En VBOOK puedes establecer que las solicitudes al administrador sean solicitudes privadas. Para eso tienes que ingresar al panel del administrador. Seleccionar la opción configuración de blogs, seleccionar el blog solicitudes al administrador y establecer que las solicitudes son privadas. Hacemos clic en guardar cambios y listo. De esta manera las solicitudes al administrador serán marcadas de manera predeterminada como privadas.